Amigos les voy a hacer una pregunta, ustedes creen en la teoría de los reptilianos, son unos seres que supuestamente vienen de la constelación de Alfa Draconis, los cuales están infiltrados en el gobierno de Estados Unidos y otros más, ellos tienen la habilidad o el poder de poder cambiar de forma a voluntad. Esta imagen que estamos viendo en pantalla es un dibujo creado por algún artista visual o gráfico, pero este dibujo que estamos viendo en pantalla es muy similar al ser que a continuación vamos a ver en el siguiente video que les voy a mostrar, ya que es muy pero muy parecido, así que lo que podríamos ver a continuación en pantalla podría ser un reptiliano real grabado en los Estados Unidos, incluso la persona que se encuentra grabando el video en ese momento pregunta en inglés, ¿qué demonios es esto? pero vamos a ver el video y quiero que me dejen en la caja de comentarios su opinión. ¡Gracias!